Lente Urbano ¿Pero la selección de donde? ¿De Ecuador? ¿De qué parte de usted? No, de la costa, Guayaquil Vamos a ver qué tal patea ¿Qué pasó con el Ecuador? Tenemos que seguir ganando Ya fuimos eliminados Por supuesto Tenemos que seguir compitiendo y ganando Claro, toca seguir entrenado Bueno, ¿qué pasó? ¿A qué le debe la falla del Ecuador? Falta de jugadores Falta de jugadores Aquí añado tanto talento Vea la banda acá también Vea ese... Vea, sé que hay de todo Bueno, aquí nos encontramos con el señor... Víctor Pilco Caramba, oiga, usted es el dueño de aquí, ¿cierto? Así es, yo soy el dueño Bueno, explíquenos ¿En dónde está ubicada... ¿Cómo se llama la cancha, por ejemplo? El complejo se llama Tecnicón Sport Está ubicado en la avenida Los Huaytambos 18-151 y Babacos En el barrio Ficoa O sea, de los parques de los Quindes a una cuadra No, unas tres cuadras más arriba ¿En la misma vía? Sí, en la misma avenida Los Huaytambos Para que no se pierdan, ¿cierto? Ni cómo perderse ¿Qué más nos puede ofrecer? Vi que tenía baños de ahí y todo... ¿Vinía camerinos? Sí, nosotros contamos con una infraestructura completa Tenemos camerinos con casilleros con seguridad Para las pertenencias de cada uno de los jugadores Tenemos un bar para que provea de refrescos, bebidas Y también una sala de eventos y audiovisual Para que las personas que vengan acá puedan entretenerse y pasarla bien Veo que también cuenta con algo importante ¿El parqueadero? Ah, desde luego Eso es algo importantísimo que nosotros pensamos El momento de crear este complejo Tenemos un parqueadero para 40 vehículos totalmente seguros, privado, en interno Y con vigilancia de cámaras Ajá Ah, vigilancia de cámaras Caramba, última tecnología ¿Y se puede tener de pronto alguien que quiera alquilar para un evento? Desde luego El complejo está a disposición para que puedan realizar eventos, reuniones, cumpleaños y también campeonatos, eventos deportivos Dime los números telefónicos que de pronto puedan... Claro, el teléfono es 246-0616 ¿246? 0616 ¿Y el celular? El 092-77-9584 Bueno, ideas locas Se le ve que usted le ama al deporte, ¿no es cierto? Jajaja Estamos haciendo deporte Ese es nuestro... Uno de nuestros objetivos Y por eso hemos creado este complejo y esta cancha de césped sintético cubierto Y lo ponemos a disposición de todo nuestro público Listo Bueno, por último ¿Qué le parece lo que hacen los jóvenes de Notas dejando huellas? No, me parece excelente Les felicito Bienvenidos y que sigan adelante Listo Ya Bueno, estamos con la banda ¡La banda! ¡A los años, señores! Diego ¿Por qué es tan tarde? Ay, es que hace frío Listo Levantarse a esta hora de la madrugada es feo Ya, Moisés, algo que nos puede contar ¿Qué tiene la banda para este año, él? Estamos ahorita preparando nuestras propias canciones Esperamos poder algún rato tocarlas Sí Claro ¿Está ya vista la banda? Ah, sí, tenemos una canción ya que está en preproducción Ahorita ya le están arreglando una... Javi Altamirano nos está ayudando un poquito en eso Entonces... ¿Para la playa? No, ya está De hecho, ya está Ya está lista Así que, Javi, gracias Y, pues, algún rato tendremos esa canción lista Listo Bueno, acá también tenemos a los chicos de la calle Loja Y usted... Ya es que da, señor ¿Qué pasó? Claro que sí Compartiendo aquí Un saludo a su escuelita Un saludo para todos los niños de José Elementari School Vamos a ver... ¿Qué pasaría si les ganamos a ustedes? Nada ¿Qué pasaría? Seguiremos entrenando Ja, 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 ja Ya... Bueno, ya saben todos ustedes Vamos a ver qué ha pasado en esta cancha No dejen de ver notas dejando huellas A continuación Muy bien Ya, listo Gracias ¿Cómo estás? ¡Pekino! Puta enviembre 頒 Valentín Urbano